La Vida La Vida Yo tengo mi capital Y tú ya no tienes nada Yo tengo mi capital Y tú ya no tienes nada Yo tengo mi capital Y tú ya no tienes nada Yo tengo mi capital Y tú ya no tienes nada Y tú ya no tienes nada Que no tengo nada Nada me importa Que la gente diga Que no tengo plata Que no tengo nada Yo sabiendo que yo soy el hombre Que tengo mi vida bien asegurado Yo sabiendo que yo soy el hombre Que tengo mi vida bien asegurado Yo tengo mi capital Y tú ya no tienes nada Yo tengo mi capital Y tú ya no tienes nada Yo tengo mi capital Y tú ya no tienes nada Yo tengo mi capital Y tú ya no tienes nada Yo tengo mi capital Y tú ya no tienes nada Yo tengo mi capital Y tú ya no tienes nada Y tú ya no tienes nada ¡Gracias!